El Valencia es siempre solidario, pero este año, que es un año tan difícil por tanta gente, es el momento para el club de demostrar más implicación social, más solidaridad con la comunidad de aquí. Para mucha gente este año ha sido un año muy complicado y va a seguir como así, desafortunadamente, el año que viene. Hay gente que tiene menos fortuna y hay que estar aquí para ayudarles. Y hoy estamos otra vez con los bancos de alimentos y con la liga también para donar alimentos para que esta gente pueda pasar una Navidad con un poco más de alegría. Es una de tantas acciones que estamos llevando a través del programa de Academia en Comunidad, de no solo enseñarles cómo se juega el fútbol, sino enseñarles valores que les van a servir para toda la vida. Y en unas fechas tan especiales como estas, pues qué menos que ayudar a las familias que lo están pasando mal, aportando alimentos y que puedan tener comida y un plato caliente estas Navidades, igual que tenemos nosotros. Todos los jugadores han aportado lo que han podido y queremos agradecerles porque tanto las familias como también los empleados y entrenadores han aportado mucho. Nosotros desde nuestra parte, pues aportamos lo que podemos, nos gustaría seguir haciéndolo. De hecho, ya venimos haciéndolo con anterioridad a donaciones de otro tipo, pero creemos que este era el momento en Navidad y aprovechar que ya no solo se lleven un alimento, sino que se lleven un alimento gourmet, que creo que lo van a poder disfrutar en estos días de Navidad. Yo creo que es un momento para estar todos juntos, todos unidos y esperar que todo pase pronto y nada. Por parte de Valencia yo creo que pone su granito de arena, que es como mínimo colaborar con la gente necesitada. Es un tema que hacemos ya desde hace mucho tiempo y este año hay que agradecer y mucho al Valencia, tanto al presidente como a toda la Junta Rector de la Valencia, como a toda la afición. El que nos deja en estas instalaciones y tener el apoyo de la provincia del club de fútbol es mucho de agradecer, tanto al voluntariado como a todas las personas que han hecho posible con sus aportaciones el que hoy podamos estar dando de comer a tantas miles de familias. Porque para estas personas Navidad tiene que ser todos los días.